Muy bien, entonces, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Si quiere bajar el volumen, me permiten la comunicación. Déjenme retirar un poquito más. Nada más déjenme retirar, a lo mejor lo que hace, a lo mejor es un poco de interferencia. A ver si así ya nos, a ver si ya se escucha mejor. Creo que, creo que ahora sí ya se escucha mejor, ¿verdad? Sí, ahí ya no está viciado. Ok, muy bien. Ok, entonces, vamos. Ok. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecer a todos los presentes. Y agradecer la presencia del profesor Armando Preciado, que nos acompaña el día de hoy. Día 2 de marzo del 2021, siendo las 15 horas con 19 minutos. Damos inicio a nuestra décima sexta comisión de educación, innovación, ciencia y tecnología. Para poder dar con nuestra orden del día, este sería el registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta de la orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número 3, solicitud del profesor Armando Preciado, director de educación, para que se autorice la adquisición de materiales para la construcción de algunos panteles educativos. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Para continuar con nuestra orden del día, el segundo punto es, perdón, el primer punto es el registro de asistencia. Luz del Carmen Martín Franco. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Les informo que nos encontramos tres de los cinco integrantes, por lo cual existe coro legal, para dar continuidad a nuestra comisión. Agotado el punto número 1, que es el registro de asistencia, nos pasamos al punto número 2, que es la propuesta de la orden del día y, en su caso, aprobación. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, a favor, que lo manifieste levantando su mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Nos pasamos al punto número 3, que es la solicitud del profesor Armando Preciado, director de educación, para que se autorice la adquisición de material de construcción para los dos planteles educativos que tenemos de petición. Si ustedes revisaron en su orden del día, la primera solicitud desde la primaria, Manuel Navarro de la Torre, turno matutino, en la colonia Españita, en donde nos hacen la petición de una tonelada de cemento y un viaje de arena. En la segunda solicitud, en la secundaria, foran en el número 64, José Rolón, en la colonia Aguilillas, y ellos nos están solicitando una tonelada de cemento. Maestro Armando, ¿gusta hacer alguna aportación a estas peticiones? Sí, claro. Por mucho gusto agradeciendo la invitación a esta reunión, comentarles que ambas escuelas, la primaria, Manuel Navarro de la Torre, que está por la calle Españita, sus solicitudes para rehacer la banqueta del frente del edificio, que está completamente deteriorada y que requiere de por lo menos una tonelada de cemento y de un viaje de arena. El total de la inversión sería de 6,200 pesos. Por ahí enseguida hay una, en su legajo hay una, hay una, un listado de materiales El Gallo, que es el que se encuentra con mejores precios en este tipo de materiales. El cemento ahí está a 160, cuando regularmente cuesta 170 pesos. El apoyo solicitado en esta, que es un costo presupuestado en 10,000 pesos, sería de aproximadamente 6,200 pesos. En el segundo caso, la foránea 64, la secundaria José Rolón, ellos están solicitando hacer un, este, un encementado más que culmina hasta la barda perimetral después de la cancha. En donde se convierte en Lodazales y en Terreguera, ahorita que no hay agua. Y que ellos tienen una, una inversión de 17,435 pesos, como dice una hoja que está por ahí anexa. Y nos solicitan allí solamente el apoyo de con la tonelada de cemento, el demás material, ellos lo adquirieron ya. Eso sería en cuanto a estas peticiones. Bueno, ya nos explicó el maestro Amargo. ¿Cuáles son las obras que se harían en cada una de las instituciones educativas que nos están solicitando el apoyo? Si ustedes lo tienen a bien, conforme nos marcan las reglas de operación, eso es apoyarles y otorgarles este recurso económico por parte del municipio. Y quien esté de acuerdo en aprobarlo, que lo manifieste a favor levantando su... Perdón, primero preguntarle si alguien tiene algún comentario. Doctora Demetra, entonces, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, que lo manifiesten, por favor, levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. En el punto número cuatro serían puntos varios. Ahora sí que sí tenemos varios puntos, puntos varios, vaya la redundancia, ya que tenemos varias peticiones que nos acaban de llegar en este momento. Sí me gustaría, pues, comentar el primer punto, que es una solicitud por parte de la secundaria de San José de Gracia, la técnica Adolfo López Mateos, nombrada como Escuela Secundaria Técnica Estatal número 13. Tenemos una petición del director, donde está haciendo varias solicitudes. Entonces, solamente aquí manifestarles que por parte de la dirección de educación y su servidora hace un ratito tuvimos la cercanía, estuvimos platicando con el directivo, donde nos manifestaba cada una de las necesidades y las gestiones que él está realizando en diferentes instancias para que se puedan solventar estas necesidades. Entonces, por el momento, se le apoyó por parte de la delegación regional, pintura, se le acaba de otorgar pintura por parte de la DERCE, y nosotros ahorita gestionamos, el maestro Armando tuvo a bien comunicarse con personal del ayuntamiento el poderle proporcionar mano de obra para que puedan pintar la institución. Entonces, sí quería comentarles porque, pues, en este momento no tenemos así como visualizado un apoyo o una aportación económica a la escuela, pero sí se le otorgó o se le va a apoyar con mano de obra ante esta solicitud. ¿Sí? La siguiente petición que tenemos es por parte de la licenciada María del Rayo Arriaga Cortés, el cual está solicitando un apoyo económico ya que fue seleccionada para un plan de estudios en Italia. Ella nos está haciendo la petición de todos los gastos que ella tendría sobre alimento y transporte, hospedaje, el programa, el vuelo, y cada uno de los conceptos que ella tiene considerado para dicha invitación que se le está haciendo. Entonces, no sé, ustedes me quieran apoyar en aportar un poquito ante esta solicitud, porque si bien es cierto, pues no hay dinero que nos alcance en el ayuntamiento para poder cubrir cada una de las solicitudes y de las peticiones, pero como ya anteriormente lo habíamos hecho, aportamos una cierta cantidad de manera que para la persona le sea útil, que sabemos que no podemos cubrir la necesidad al 100%, pero no sé ustedes qué puedan opinar al respecto. ¿Quieren que les mencione cuánto sería el gasto que ella está mencionando en cada uno de los conceptos? ¿O si ustedes pueden aportar y manifestar si le apoyamos con algún porcentaje de recurso económico para que atendamos dicha petición? Adelante, doctor Demetrio. Yo pienso que lo correcto sería, ahorita, Blanquita, es ver primero cuál es la petición que ella nos hace, cuáles son sus gastos, sabe uno que es un viaje a Europa, es un viaje que va a ser costoso, para que también como comisión veamos el dinero que se tiene para apoyar, en este caso, a más personas. Igual que en la comisión del deporte, los dineros son escasos, las peticiones son muchas, y es importante porque a esta administración todavía le faltan algunos meses por terminar, y es interesante tratar de no acabarnos pues en una o dos peticiones el poco apoyo que se tiene. Hay que ver de qué forma se puede cuidar lo más que podamos, pero también sin descubrir a las otras peticiones que pudieran darse. A mí me gustaría mucho escuchar cuáles fueran las cantidades y los conceptos. Sí, así es doctor Demetrio, por eso precisamente que si se los quería considerar, lo vamos a revisar con la persona, la vamos a citar para comentarle, y si bien es cierto doctor, estoy muy de acuerdo con usted, de que nuestro recurso pues es poco, estamos iniciando el año 2021, y la aportación que los gastos que ella tiene considerados son de 83,688, que la verdad pues usted sabe que como comisión de educación pues no tenemos ese recurso para poderla apoyar, pero sí platicamos con el director de educación, el maestro Armando, le vamos a pedir que asista con nosotros, le vamos a comentar la situación de nuestro recurso, y si en algo la podemos apoyar, pues que cuente con ello, y si le es pues de alguna manera factible el aceptar el recurso, ¿verdad? Porque desafortunadamente no podemos cubrirle el pago total, pero lo revisamos con ella, nomás si se los quería compartir en la comisión, por si en algún momento ellos ven que hacen su solicitud y su petición, y pues como comisión lo tenemos que revisar, se los quise compartir. Y tomar su punto de vista sobre todo. Adelante maestro Luis Arturo. Sí, gracias. Sí, me sumo a lo que menciona el regidor, el doctor Demetrio. De hecho acabamos de tener un caso en la comisión de deportes para otorgar un apoyo, ahí contamos con unas reglas de operación para apoyos de este tipo. Lo menciona, sí, el apoyo máximo que pudimos otorgar. Teníamos un recurso de 20 mil pesos, y tenemos infinidad de solicitudes. Ahorita fueron dos, de un joven que se va a ir a Austin, que de hecho está allá participando, y pudimos otorgarle un apoyo, pero sí son apoyos que van acorde a, quisiéramos cubrir más allá. Y el doctor Demetrio no me dejará mentir, porque él con su experiencia siempre ha pujado por tratar de que los apoyos sean mayores. Pero sí sería ver primero cuánto hay de recurso, porque también el abrir la oportunidad, que yo estoy a favor de que se apoyen lo más que se pueda, pero como es una oportunidad de capacitación y demás, también hay que ser muy cuidadosos en bajo qué criterio lo vamos a otorgar. ¿Sí? Porque si no, entonces todas las personas que tengan, ahí menciona pues en el escrito que fue elegida pues, me imagino porque hizo su convocatoria, y ella fue elegida porque cumple con los parámetros para estar allá, pero hay muchas personas que también quisieran participar. Entonces sí, que se revise pues qué monto existe, y luego del monto existente, pues tratarlo de mantener para tratar de favorecer a la mayor cantidad de personas. Sí, bien, profesor. ¿Sí? Así es, maestro, agradezco por su intervención. Sí, efectivamente, como ustedes, como comisión, hemos tenido varias solicitudes de apoyo al respecto, y pues de verdad que no las podemos cubrir al 100%, pero sí lo vamos a revisar, y si en algo le podemos apoyar y le es útil, pues ya lo revisamos en otra comisión. ¿Les parece? La otra solicitud que tenemos hasta este momento, como ustedes saben, las reglas de operación nos limita a apoyar a centros educativos particulares. Tenemos en este caso, pues una solicitud del colegio de Pegueros, la primaria, donde nos pide, ante la situación que viven, con la baja de alumnos, que no pueden cubrir ya las necesidades del plantel. Nos limita, pues, como ayuntamiento el poder apoyar al centro particular, pero vamos a ver si en algunos pagos que hacen al ayuntamiento, no sé, sería revisarlo, porque si ustedes recuerdan, se hace un dictamen de protección civil o diferentes trámites en el ayuntamiento, vemos la posibilidad de poderlos apoyar, pero en otorgarles un recurso económico, pues nos vemos limitados, porque nuestras reglas de operación no lo consideran, no lo contemplan. Nomás si se los quería exponer, pues que también tengo esta solicitud por parte del colegio José María Moreno y Torres de Pegueros. No sé si alguien quiera opinar al respecto. Y si me gustaría también cederle el uso de la voz al maestro Armando, que tiene otro punto vario que expresarnos. Sí, muchas gracias. Me parece muy importante comentar a manera de resumen de las obras y de los apoyos que esta administración municipal ha logrado para el sector, el sector educativo. Decirles en resumen que en apoyo a la gestión educativa en el año, en lo que llevamos estos dos años, se han ejercido, acuérdense que este es el apoyo a apoyos administrativos a las escuelas y anteriormente a auxiliares de intendencia, se han gestionado dos millones seiscientos noventa y cuatro mil pesos para apoyar a veintidós escuelas ahora y el año pasado eran veinticinco. En el programa de recrea para entrega de mochilas con útiles, uniformes y zapatos escolares, la administración ha contribuido con doce millones ciento diez mil ciento cincuenta y ocho pesos en el primer año y el año pasado con siete millones y medio entendiendo que hacen esto un total de diecinueve millones seiscientos diez mil pesos con ciento cincuenta y ocho seiscientos diez mil pesos con ciento cincuenta y ocho cuando estamos apoyando con alrededor de veinticinco mil paquetes en este año no se contabiliza porque el apoyo será estatal. En el apoyo a instituciones educativas esto es rehabilitación y construcción y o reconstrucción. Aquí un tema muy importante en muchos años no se había visto tanto apoyado al sector educativo con recursos estatales esto es CIOP INFEJAL que suman un total de cincuenta y cuatro millones ochocientos trece mil quinientos cuarenta y cinco pesos en ocho planteles educativos estos son preescolares y primarias en todos los casos totalmente nuevos y una más que no está contabilizada la inversión que es la escuela primaria Saúl Rodiles Gabriela Mistral en en el turno vespertino y que esta se construye en su totalidad con presupuesto veinte veinte una parte y la otra parte el otro cincuenta por ciento con presupuesto nuevo de este veinte veintiuno y que ya empezaron los trabajos también en apoyo a instituciones educativas pero esto es con respecto al ramo veinte y treinta y tres ha invertido el municipio cinco millones novecientos dieciocho mil setecientos treinta y ocho en rehabilitación de veintidós planteles educativos en lo que corresponde a las sinergias que se han logrado con apoyos de padres de familia con recursos de ellos para materiales y demás apoyados con mano de obra por el gobierno municipal a través de la dirección de educación hemos sumado aproximadamente ocho millones de pesos sin considerar este último la inversión en educación del municipio por recursos propios o por gestión son de ochenta y tres millones treinta y seis mil seiscientos cincuenta pesos esto les pedí que me que me dieran la oportunidad de comentarlo porque es de felicitar a la comisión primero y luego al pleno del ayuntamiento porque es una inversión en el tema educativo histórica reconociendo también el apoyo de los padres de familia de los maestros y de los directivos que han hecho su parte para este logro de mi parte es todo muchísimas gracias sí adelante maestro luis arturo si no pues yo más que todo agradecer el esfuerzo que se hace desde la dirección de educación maestro armando por ahí estamos de la mano comentarle es histórico pero la historia aún falta por contarla porque nos queda este ejercicio maestro armando y traemos varios pendientes y pues esperemos que a través del ramo y a través del recurso pues podamos seguir favoreciendo como pleno del ayuntamiento pues sabemos que la educación hay que apostarle a ella y comentar pues que como comisión siempre vemos a bien que nos esté presentando la información desde el primer día de gobierno usted ha estado puntual entregando información sobre hacia dónde van los apoyos quiénes los están pidiendo y pues queremos que este ejercicio fiscal 2021 siga de esa manera porque el hecho de transparentar los recursos nos ayuda y algo también voy a aumentar el comentario usted lo mencionó en el segundo año de gestión como vio que el primero había respuesta desde el estado de Infejal y demás dijo que la cantidad de solicitudes iba a ser mayor y si vemos ahorita la cantidad de solicitudes recibidas en el COPLADEMUN pues son como 100 que habrá que sentarnos a platicar a priorizar y tratar de que la cobija alcance lo más posible y pues yo felicitarle por el trabajo que se realiza desde ese espacio maestro Armando no la verdad yo me siento más que satisfecha perdón perdón doctor Demetrio adelante no maestra usted tiene la palabra yo sigo después de usted bueno les quería compartir que yo tengo 21 años trabajando en DERCE y la verdad que me siento muy satisfecha y orgullosa de pertenecer a esta administración porque por muchos años no se había tomado en cuenta las escuelas del municipio y de verdad es bien gratificante el que el día de hoy estuvimos acompañando a nuestra presidente municipal revisando cada una algunas obras y la verdad que ahora sí que el ver que tienen un espacio digno una escuela digna que se merecen pues cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio pero que el contar que son nuevas escuelas que han rehabilitado al 100% y que están o en construcción al 100% la verdad es muy gratificante y yo siento que los niños son los que van a recibir este beneficio y no solo los niños lo mencionaba hoy un docente que el que llegaban a su centro de trabajo y ver en las condiciones que se encontraba la escuela pues para ellos también era deprimente que todavía no llegaban y ya se querían ir porque pues la verdad es muy desgastante ver la situación de las escuelas cuando están en condiciones pésimas entonces el ver ahora el que también va a ser un logro la escuela de Aguilillas pues la verdad los ciudadanos yo me imagino que muchos todavía ni se han percatado que la escuela la tumbaron al 100% y que va a ser una escuela completamente nueva yo creo que eso habla de un esfuerzo y del trabajo en equipo que sin niños y sin maestros pues no hay escuelas entonces yo creo que aquí es de 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 reconocer a cada uno de los que ha puesto su esfuerzo y que ha volteado a ver educación y que es muy importante el que se siga continuando con estos trabajos porque necesidades tenemos muchísimas pero que yo creo que hemos cubierto muchas porque hay escuelas que tenían unos baños de verdad en condiciones deplorables cuando nos dimos a la tarea de nos pidió la presidenta municipal que revisáramos y priorizáramos nos dimos cuenta de cuánta necesidad hay en las escuelas y que pudimos atender una cantidad pero nos faltan muchas entonces yo creo que como comisión maestro también agradecer el maestro Luis Arturo quienes son integrantes de la comisión de obras públicas agradecer estos apoyos que se han otorgado a las escuelas porque eran muy necesarios y adelante doctor Demetrio muchas gracias regidora Blanca pues únicamente comentar pues la labor importante que ha estado realizando esta comisión y sobre todo pues una labor muy importante para el maestro Armando que de una manera callada pero muy firme ha estado llevando las riendas de la educación aquí en el municipio yo nada más rescatar que la inversión que se haga en educación la inversión que se haga en deporte es una inversión a futuro porque mejora mucho la cultura de un pueblo y nuestros problemas de los municipios habitualmente sobre todo los problemas de la seguridad tiene que ver mucho pues con la cultura y con la educación de las personas yo creo que es uno de los rubros muy importantes de que siempre hay que estar luchando por invertir y sobre todo por transformar en sitios más adecuados y más agradables las escuelas ahí es donde donde nace la formación y la educación de la familia donde se integran hijos donde se integran papás donde se integran maestros y es donde se puede donde puede estar el germen de la transformación de la sociedad enhorabuena para todos y felicidades muchas gracias doctor Demetrio maestro Armando quiere comentar algo bueno nuevamente reconocer y felicitar al maestro Armando preciado por su equipo de trabajo que tiene en educación que la verdad mi respeto y pues siendo las 15 horas con 45 minutos del día 2 de marzo damos por concluida la décima sexta sesión de la comisión edilicia de educación innovación ciencia y tecnología agradecerles a todos y cada uno su asistencia que tengan muy bonita tarde